Me siento cansado de esta mierda que no da resultado Queriendo pegar un tema y a mamá dale un regalo Yo no quiero millones, ni fama ni unos plones Lo que quiero es tener suficiente pa' vivir acomodado Una casa y un carro, na' Pasalilla del barrio, na' Una foto y un culo, na' Eso no me ha frustrado Piscina y en party, na' Mansión en Miami, na' Una canción en Grammy Nada de eso me llevo a mi hermano Lo que importa es lo que dejo plasmado Y el mensaje que te he regalado Canciones reales de un chico normal pa' que te sienta identificado Lo que importa es lo que dejo plasmado Y el mensaje que te he regalado Canciones reales de un chico normal pa' que te sienta identificado Me siento cansado de esta mierda que no da resultado Queriendo pegar un tema y a mamá comparte un regalo Yo no quiero ser pa' pasar No necesito ese peta Solo quiero tener suficiente y que mi rima suene en boleta Epa, epa, esto suena 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 boleta